Si, esto es posible, poderoso y sencillo de hacer. ¿Cómo es sencillo? Pues pon atención. Dars, tercera habilidad, bufeada, pero aún así se le puede sacar provecho. La clave es el early game, tener buena defensa, daño y muchísimo oro para llevar a tu comandante nivel 8. Cuatro aventureros del norte, es mucha cantidad de oro, es velocidad de ataque y es la clave para lograrlo. Dos lanceros, suficiente para el daño. Dos guardianes, suficiente para la defensa. Dos maestros de campo, solo si consigues Mincitar y Lolita lo podrías llegar a completar. Con esa pequeña formación lograrás llegar al lead game y conseguir estos legendarios en el campo. Legendarios claves que sí o sí tienes que conseguir. Gort, por su daño brutal que tiene. Y Mono, que hace demasiada defensa cuando se llega a multiplicar. Suscríbete que la verdad apoya muchísimo al canal, lo agradezco demasiado. Los veo ya nomás en directo para grabar la partida del día de mañana. Y en la noche continuamos con el torneo matriarcado, día 2, semifinal y final. Dedicado a ti, Clavel K, en serio muchísimas, pero estás loco, eh. Y a ti, Gaming, por ser miembro del canal, gracias. Vuelvo a repetir, si pones atención, esto es fácil de lograr, es sencillo. Pon atención. Y arrancamos la partida. Agarramos en el primer salto a Arloth por el simple hecho de que quiero a Silvana. Iniciamos la primera batalla contra los Miniums. A ver, esta estrategia de usar la tercera habilidad del Comandante Tars ya no es como antes. Antes sí llegaba a funcionar muy bien porque te daban 3 copias por cada partida. Pero ahora lo bajaron a solo 2 copias. A ver, esto reduce muchísimo la probabilidad de llevar a héroes a 3 estrellas. Pero hay una forma para poder lograrlo y es arrancar con un early game muy, pero muy fuerte. ¿Y cómo se logra esto? Es una estrategia básica, pero muy poderosa. Necesitamos guardianes, necesitamos lanceros, necesitamos aventureros del norte, que es lo más roto que hay. Y también necesitaríamos, si es que hay espacio, si es que hay campo, maestros de campo. ¿Qué héroes me van a llegar a activar estas 4 sinergias? Silvana, Lolita, Hilda, Mincitar. Definitivamente con eso ya tendríamos la partida hecha. Y son solo 4 héroes, ¿se dan cuenta? Carlos, la única persona que hizo el reto del Gatokaka al máximo. Segundo lugar, pero ganaste copas, ¿ok? Llevamos al panda 2 estrellas, compramos a Silvana, la metemos al campo y quitamos todo el resto. Esto es importante porque si dejamos a Silvana sola, ¿vamos a perder la batalla? Sí, pero nos van a entregar el cristal mágico de la sinergia de aventureros del norte. Y eso me sirve para conseguir muchísimo oro, ya que la habilidad del comandante Tarr se puede llegar a activar solo cuando el comandante está en nivel 8. Hay una pequeña probabilidad si agarras el más uno en el cofre del destino y lo puedes llegar a activar en nivel 7, pero nosotros vamos a ir en el peor de los casos por si acaso. Entrega de los cristales y ahí está, aventurero del norte, ese es el que nos interesa. Este cristal también se lo puedes llegar a conseguir dejando solo a Hilda en el campo, porque ella es guardiana y aventurera del norte. También se puede llegar a conseguir si dejas solamente a Leomort o a Aurora, pero son fichas tan caras que no te van a salir. La mejor opción siempre es Silvana. Arrancamos batalla, ya tengo al panda. El panda me va a activar la sinergia de los guardianes, voy a tener ahí un pequeño de defensa, ya que Lolita como no me está saliendo y tampoco tenemos a Hilda, tenemos que ir poco a poco. Tenemos la sinergia de los lanceros activada gracias a Alfa y a Silvana y a Arloth. Y este, de momento estaríamos bien ahí, ok? Los aventureros del norte me van a dar algo de oro extra. La clave es no perder mucha vida en esta batalla. Cofre del destino, somos los terceros. Hay un Tars también, pero pues no, no me fijé si estaba con nuestra habilidad. Fuimos por la energía concentrada, ojo, porque a final de cuentas esta energía concentrada tiene su motivo. Admiro a los soldados con iniciativa. Cuando juegas con esta estrategia y quieres llevar una Alfa con bendición de por dos en la de místicos, lo dejamos porque al final de cuentas es early game. Necesito fichas de dos estrellas y poderosas en el campo. Subo de nivel a mi comandante y metemos a Dairoth. ¿Por qué agarramos energía concentrada en el cofre del destino? En el cofre del destino, si hay una ficha legendaria, tómala. Si no hay ficha legendaria, ve por ítems de daño mágico sí o sí. Porque entre los legendarios, los más poderosos son Gort, que es de puro daño mágico. Está Gato Caca, que también es de daño mágico. Y está el mono. El mono, esas tres fichas legendarias son lo suficientemente poderosas para poderte carrear en una partida con la tercera habilidad del comandante Tars. Pero lo vuelvo a repetir, todo esto depende mucho del early game. Volvimos a perder, eso es algo arriesgado. Subimos de nivel a nuestro comandante en el último momento. No puedo llegar a comprar casi nada porque tengo 20 monedas de oro. Tengo a Dairoth porque es una ficha de color verde, por eso lo metimos. Tengo a Arloth porque me activa la sinergia de lanceros con Silvana y también con el alfa. Tengo al panda porque quería activar sinergia de guardianes. No me salió Lolita, no me salió Hilda, no me salió Mincitar. Tengo que jugar con lo que salga. Tengo que subir de nivel a mis fichas. Esa es la razón por la que el panda y el alfa son de dos estrellas. A alfa le dimos el purificar y la energía concentrada. Purificar para que no me lo puedan llegar a estunear en ningún momento, ya que su habilidad recupera mucha vida y eso hace que sea una ficha de mucha defensa o aguante. Y también le dimos la energía concentrada porque le da hechizo vampírico. ¿Qué es el hechizo vampírico? Ustedes tengan en mente que en palabras simples te regenera la vida. Y eso hace que alfa sea una máquina de aguante. Lo que aparte de eso necesitó mucho daño. Aquí perdimos pero les tomó mucho más tiempo y me quitaron solo 9 puntos de vida. Primera entrega de las runas, incremento mágico, crecimiento constante, cuchilla ardiente. Algo que me dé oro, la verdad sí me ayudaría muchísimo. Como la bolsa brillante. Porque, lo vuelvo a repetir, la habilidad del comandante Tarse llega a activar cuando llevas a tu comandante a nivel 8. Ahí recién lo puedes llegar a activar. Para nivel 8 necesitas mucho oro. 560, no era un reto reciente pero lo hiciste bien con el comandante Boss. Bien hecho. Y si se dan cuenta, yo ya estoy en nivel 7. Nivel 7. En esta primera entrega de las runas. ¿Cómo llegamos a nivel 7 hasta esta primera entrega? 1. Aventureros del Norte me dieron mucho oro. 2. Subimos de nivel a nuestro comandante justo en las entregas de oro y ordenamos muy bien esto. El oro siempre por encima de 20 y todo eso nos ayudó a lograr llevar a nuestro comandante a nivel 7. Ahora, ya tendríamos casi todo. Solo me faltaría reforzar lo que tengo en el campo. Acabamos a Hilda, que si detener a Hilda podríamos activar la sinergia de 4 aventureros del Norte. No conseguimos a Hilda pero tenemos un alfa 2 estrellas también en el campo. Un poquito de aguante, no hay ningún problema. Está Leomor, que es una ficha de mucho daño y daño expansivo sobre todo. Tenemos la sinergia de los místicos activada porque también tenemos a Calle en el campo. Todo eso era necesario para no perder mucha vida. ¿Se dan cuenta que no estoy yendo a algo exacto, exacto? Lo único que quiero mantener es a los aventureros del Norte. Conseguir buena cantidad de oro. Y como tengo fichas de 2 estrellas, tengo algo de daño. Es suficiente para aguantar el early game. Aquí está Hilda. De meter a Hilda activaríamos la sinergia de los 4 aventureros del Norte. Silvana, Leomort e Hilda me activan 3. Y como agarré el cristal mágico de aventureros del Norte. Al principio tengo los 4 activados. Analicemos un poco la situación. Tengo 4 aventureros del Norte. Tengo ventaja de oro. Estoy a 4 monedas de oro de llevar a mi comandante a nivel 8. Y de conseguir fichas de color amarillo legendarias. Fichas principales. Gort, Mono. Gort, Mono. Gort, Mono. Esos dos te pueden hacer una partida pero brutalmente. Gort, el daño que tiene es brutal. Y el Mono como hace copias. Las copias hacen muchísima defensa. Una formación siempre se rinde por esas dos cosas. Buena defensa, buen daño. Buena defensa, buen daño. Volvimos a perder pero con muy pocos segundos de terminada la partida. Por eso perdimos poca vida. Subimos de nivel al comandante. Buscamos a las fichas legendarias. Compramos ya un Mono. Vendo todo lo que está en el campo. Todo, definitivamente todo. Aquí tienes muy poco tiempo para llegar a lograrlo. Tenemos al Mono. Y antes de activar la habilidad de mi comandante. Voy buscando alguna otra ficha legendaria. Por ejemplo tenemos Brody. Y Gort. Queríamos activar la habilidad. Y se dieron cuenta que no me dio tiempo. No se activó. Porque cuando arranca la partida. La habilidad del comandante Tar se niega. No te deja activarlo. Solo se activa cuando no estás en batalla. Así que un ligero error de tiempos. Pero vean el lado bueno. Ya estamos en nivel 8. Me va a dar un poquito más de tiempo. Para buscar otra ficha legendaria. Porque Brody. Es una pésima, pésima elección. Este muchacho me llena de orgullo. Gato caca. No, ya. Tengo los tres legendarios que queríamos. Cofre del destino. Aquí hay un Gort. Y lo voy a tomar de una vez. Porque con los otros dos que tengo ya en tienda. Y en la línea de espera. Llevo a Gort a dos estrellas. Y recuerden que vendí a Alpha. A todo lo que tenía. Y creo yo que me va a dar una bendición. Sí o sí. Vemos y sí. Una bendición de por todos. En la de demonios infernales en el Gort. Voy a vender a Brody. Voy a gastar mi oro. Para buscar algún mono, Gort o gato caca. Como es este caso. Y voy a una tienda más. Nada. Listo. Activamos la habilidad del comandante Tars. Me dan dos copias. Son dos Gorts. No hay ningún problema. Posicionamos. Dejo a los gato caca adelante. Meto también a los otros Gorts. Y el resto de los ítems lo tiene Gort. Con 30 puntos de vida. Ya tengo un Gort dos estrellas con muchísimo daño. Tengo gato caca y tengo mono en el campo. En cuanto llevemos al mono y al gato caca dos estrellas. Ya la partida estaría completamente ganada. Porque que lleguen a frenarme algo así. Va a estar muy pero muy difícil. Es decir, advertencias. Cuando activen la habilidad del comandante Tars. Solo asegúrense de tener un máximo. Máximo de tres fichas legendarias en el campo. Si tienen más. Van a tardar muchísimo en llevarlos a dos estrellas. Y van a perder. Digo tres estrellas. No dos estrellas. O sea, llevarlos a tres estrellas. Sería la clave. Kuroneko. Así es, Itch. Por favor. No, no. Cállate. Arrancamos batalla. Ya tengo un gordo de dos estrellas en el campo. Dos de una estrella. Un gato caca ya de dos estrellas en el campo. Y un monito de una estrella. Eso es suficiente para poder llegar a aguantar cualquier tipo de daño. Esa Karina es muy poderosa. Tres estrellas. Pero lo siento. Mis gords son mucho, mucho más poderosos. Por eso las fichas legendarias están en el top, top, top. Vuelvo a repetir. Cuando activen la habilidad del Comandante Tars, solo asegúrense de tener un máximo de tres legendarios. Así les va a ir, bueno, entrega de las runas. Mira, entrada grandiosa sería increíble, eh. Tres héroes de cinco de oro. O el dispositivo de clonación. Voy a usar la primera. Me entregó. Todo me sirve a excepción de Aurora. Porque mira, si dejo a Aurora, va a ser muy difícil llevar a los otros tres a tres estrellas. Así que la vendemos y me quedo con los gato cacas y los monos. De hecho, tomando en cuenta esto, gracias a esos héroes que me dieron, tengo mucha más ventaja de llevar a mi gato caca, mono y gor tres estrellas. Hasta ahí estamos bien. Vendimos a Aurora. Porque uno, el oro ya no me sirve. Dos, Aurora me va a ocupar un espacio. Y el Comandante Tars solo me da dos copias por cada batalla. Entonces, va a ser difícil, ¿ok? Por eso, siempre manténganse con solo tres legendarios en el campo. Que sean sí o sí, Gort, Mono y al final Gato Caca. En ese orden, sí o sí. Porque Gort es mucho daño. Mono aumenta demasiado la defensa. Y Gato Caca es de lo mejor que hay. Mira, tenemos cuatro Gorts en el campo. Esto no lo van a ver casi nunca, eh. Porque mantener a Gort en el campo es complicado. Siempre ustedes son todos en sí. Llegamos a buscar una sinergia al máximo. Por ejemplo, la de seis elementales. Y ahí no tendríamos espacio para meter cuatro Gorts en el campo. Es increíble, eh. Es muy entretenido jugar con esto. Ya les dije, el Early Game es muy importante. Pero muy, muy importante, ¿ok? Aventureros del Norte. La cantidad de oro. Subir de nivel a tu comandante. Tener defensa y tener daño. Me entregó el último Gort. Y ya lo llevamos a tres estrellas. Con también otra bendición de por dos en la sinergia de los elementales. Qué pena que no vamos a poder activarlo. Tengo dos Gato Cacas de dos estrellas. Y un Mono de dos estrellas. Cuatro fichas legendarias. Muy poderosas en el campo. Miniatura del Gort, por si acaso. Y también gracias a la bendición de por dos en la sinergia de demonios infernales. Gort activa su habilidad desde el principio de la batalla. Y no le deja ni sobrevivir un ratito a ese pobre Bele. O sea, ya fue. Ya ganamos. Ya ganamos. No importa. De 30 puntos de vida no me van a bajar para nada. Ya. Vámonos, vámonos. Me dieron un Mono y un Gato Caca. Obviamente los voy a meter al campo. Porque ocupo tener muchos más héroes. Tengo capacidad para ocho héroes. Y solo tengo a seis. Tres Gato Cacas. Dos Monos y un Gort tres estrellas. Iniciamos batalla. De nuevo Gort va a activar su habilidad desde el principio. Por eso les dije los ítems de daño mágico. Para poder bufear todo lo que puedan a su Gort. Él tiene varita brillante. Tiene alas sangrientas. Y tiene energía concentrada. Ese es el motivo. Vuelvo a repetir. Por el que al inicio yo les dije ítems de daño mágico. Gort es fundamental para esta estrategia. De tener por ejemplo una Aurora, un Brody y un Alucard. Las cosas se hubieran complicado muchísimo. Cofre del destino. Podríamos llegar a tomar un ítem o también a un Minotauro. Porque la partida puede llegar a alargarse un poquito. Y llevar un Minotauro tres estrellas sería de ayuda. Ya que estoy a nada de casi llevar al Gato Caca tres estrellas. Puedo lograrlo. Nos estamos llenando todo el tablero de fichas legendarias. Tengo ahí el Minotauro. Tengo Mono. Tengo Gato Caca. Estoy rotísimo. Vigilamos el posicionamiento de los demás enemigos para ver si tengo que mover algo en el tablero. Y no. La verdad no tiene nada para poder contrarrestar este Gort. Tal vez si jugaran con Sinergia de Asesinos y uno tuviera Baja Estrellas. Pero no. Ustedes cuando vean un Gort tres estrellas. Esa sería la única recomendación que tengo para ustedes. Uno. Tal vez batallarlos con un Gort daño mágico también. Porque Gort daño mágico le vence a este Gort que tengo acá. Por si acaso. Ya tenemos un Minotauro dos estrellas. Dos monos. Tres Gato Cacas. Es increíble ver esto. Es increíble ver esto. Bellísimo. Así es marionetas. Es una muy buena forma de sacarle jugo a algunas runas. Después de activar la habilidad del Comandante Tars. Lo único que tú ya tienes que hacer es posicionamiento. Equipamiento. Nada más. Porque ya no puedes usar nada. Ni comprar nada en la tienda. Solo tienes que vigilar que están jugando los demás. Para posicionar bien a tu ficha Carrier. En este caso Gort. Para eliminar esa ficha. Luego al mono posicionarlo. Al Gato Caca. Si consigues otra ficha legendaria. Como yo lo hice con el Toro. Pues está bien. Depende ya mucho de la partida. Entrega dos héroes más. Estoy a un solo Gato Caca. De llevarlo a tres estrellas. Perfecto. Estoy a tres monos. De llevarlo a tres estrellas. Perfecto. Y estoy a muchos Minotauros aún. De llevarlo a tres estrellas. Miren la belleza de esto. Mira. Este. Es increíble. Batalla contra los Minions. Se dieron cuenta que ya desde hace como cinco batallas. Que las partidas duran 40 segundos. Eso es porque en cuanto va avanzando la partida. Más tiempo dura. Porque mayor es el daño que se hace. En cuanto más corta sea la batalla. Fuimos por dispositivo de clonación. Por si las moscas nos entregan. Ya tenemos a nuestro Gato Caca. De tres estrellas. A partir de aquí lo único que voy a pedir es que me dé el mono tres estrellas. Y ya los Minotauros pues meh. Arrancamos batalla. Veamos como el Gato Caca de un... Es que ni siquiera... Es que el Gord no le va a dar ni chance de poder lucirse al Gato Caca. Se dieron cuenta. O sea Gato Caca no puede ni activar una habilidad. Ni saltar. Ni nada. Porque Gord lo elimina todo demasiado rápido. Mira primer salto que va a hacer. Y todo ya estaba muerto. Es que es una locura. Vamos a ver a nuestro espejo. Que se está enfrentando contra Carvalito. Sinergia de maestros de armas. Mi Gord es muy superior. Pero me llegó a aguantar mucho. Ya lo eliminamos. Entrega de héroes. Ahí está el Minotauro. Me faltaría un mono más para llevarlo a tres estrellas. Yo creo que puedo llevarlo a mono tres estrellas. Si al Minotauro tres estrellas va a estar un poquito complicado. Mira, mira, mira. Para la miniatura. Para la miniatura. Exceso de Minotauros. Monos. Gord. Esta perra está loca. Sacamos al Gato Caca. Sacamos también al otro Minotauro. Bueno, no. No lo sacamos. ¿Por qué hice eso? Porque... Ah, claro. Me sobraba un espacio. Tenía que sacar un héroe también. Y mal, ¿eh? Creí que había sacado al Gato Caca. Pero olvídenlo. Ya Gato Caca pudo saltar. Hizo 34 mil puntos de daño de un solo salto. Gord está con la racha aún. Pero pues ya está. Tars me entrega héroes. Tengo otro Minotauro de dos estrellas. Tengo también... Este... Mira, a ver. Me va a dar dos héroes. Voy a usar el dispositivo de clonación en mono de una vez para llevarlo a tres estrellas. Pero antes de eso, la miniatura, por favor. Arrancamos partida. Joe tiene aún buena cantidad de vida. Me va a aguantar un daño más. Un golpecito más. Y el Tars me va a entregar dos héroes más. Dos héroes que son suficientes para llevar a mi Minotauro a tres estrellas. Y tendríamos ahí completamente a Minotauro, el Mono, Gato Caca y también a el Gato Caca como... A ver. Mono, Minotauro, Gato Caca y Gort de tres estrellas. ¿Cofre el destino? Sí. Aquí es muy tentador agarrar a una ficha legendaria. Pero recuerden que Tars aún no me ha dado los legendarios que quiero, que son el Minotauro. La decisión es difícil. Tomar un legendario o no tomarlo. ¿Qué creen que hice? Pues sí, me la jugué y agarré a la Aurora. Me van a decir, ¿estás loco? ¿Estás loco? Ya vas a ganar la partida y no te diste cuenta de que podrías haber llevado al Minotauro a tres estrellas. Pues, ¿quién dice que la partida ya terminó? Está con Tars, está con el Comandante Harper. Si tiene al Comandante Harper, puede llegar a aguantarme un golpecito si le doy algo ligero. O'Neil, un reto algo viejito, pero aún así lo voy a meter. Porque cuatro siempre salen en el video. Así que, obviamente, saco a Gorth. Porque, quitando a Gorth, quito demasiado daño en el campo. Sigo teniendo un Gatokaka y un Mono tres estrellas. Tengan cuidado con eso. Tampoco estoy diciendo que ya tenemos la partida todo y hecho. Pero, el daño lo reducimos demasiado. Tanto como que me puede llegar a ganar él. Y tanto como... Es que un solo salto de Gatokaka hace mucho, ¿eh? 78 mil puntos de daño. Y va a saltar otra vez. 91 mil puntos de daño. Y ayer subimos video de Gatokaka, ¿eh? Ayer subimos de... Me ganó. Me ganó. Más bien tenía buena cantidad de vida. Digo, me entrega. Ya tenemos Minotauro tres estrellas. Gorth, Minotauro, Mono y Gatokaka tres estrellas. Hago un cambio de fichas para que no puedan salir en la miniatura. Los alineamos en una sola fila. Y esa va a ser mi miniatura. Si esto se alargaba un poco más, tal vez si a la Aurora la llevábamos tres estrellas. Pero ahí ya está. La forma, la clave para lograr esto es el Early Game. Aventureros del Norte, buena cantidad de oro, buena defensa, daño. Hilda, Silvana, Lolita y Arlott. Hacen muchísimo en una miniatura. No, a ver. Silvana, Hilda, Lolita y un miniatura. Ya es suficiente para poder rankear muy bien en Early Game. Nada más. Ganamos muy fácil la partida. Logramos mucho. Tars, tercera habilidad. Aún se puede llegar a sacar provecho. Y tener esa cantidad de héroes legendarios a tres estrellas. Hay un mejor método que es con Austus. Tercera habilidad. Está en el canal. Búsquenlo. Es una forma en la que no solo puedes llevar a cuatro héroes a tres estrellas de los legendarios. Sino que a muchos, muchos más. Espero que les haya gustado mucho este video. Desear así una like, una comentada y compartida. Llega a ayudar muchísimo al canal. Los veo en la noche para grabar la partida del día de mañana. Y hoy día, ¿qué es? Hoy día es domingo. No, no, no. Tenemos torneo. También tenemos torneo. Los veo ahí. Cuarentino. Cuarentino Campeón, eres nuestro campeón. En el mundo del móvil, el ser es la inspiración.